6 contenedores y 2 motores fuera de borda fueron incautados por la policía fiscal aduanera, la DIAN y organizaciones internacionales, luego que se descubrieran por medio de un operativo que no tenían sus documentos en regla y que la mercancía que declaraban no era la misma que contenían. De esta manera logramos la aprehensión de 6 contenedores y 2 motores fuera de borda, los cuales fueron aprendidos en zona primaria, dos de ellos venían declarada mercancía como juguetería y cajas plásticas, cuando hicimos la inspección al 100% nos dimos cuenta que venía calzado, más bisutería en general, que son bolsos, cinturones y por otra parte logramos la aprehensión de mercancía no presentada, en el caso de aluminio 28 toneladas y por último en, como les decía, en el desarrollo de operaciones en los establecimientos públicos logramos la aprehensión de 2 motores fuera de borda. Las labores que realiza la policía fiscal aduanera en las instalaciones de la sociedad portuaria permiten que cada día se trabaje más en el control del ingreso y salida de mercancías. Es así como se pudo llevar a cabo este operativo. Mediante el aporte de información se verificó acudiendo a organismos internacionales como lo son AIS y la sala de perfilación de la DIAN se logró establecer que era mercancía de perfil, de muy alto perfil para contrabando, se hace la respectiva inspección de los contenedores y se da con que tenemos mercancías totalmente diferentes a las declaradas. La mercancía de Comisad está evaluada en 10.912 millones de pesos. Que demuestran el control que estamos haciendo en el puerto, tanto en zona primaria como en zona secundaria y en establecimientos públicos para tener un mayor control y ofrecerle a todos los comerciantes de bien un espaldarazo para que sigan vendiendo sus mercancías a un precio justo y que invitamos a todos estos delincuentes que mientras sigan intentando ingresar su mercancía de manera irregular vamos a estar nosotros aquí para tener el control sobre toda la situación. La procedencia de la mercancía incautada en los contenedores era del país de China. Gracias. Gracias.